Bienvenido al segundo desastre de los Estados Unidos en el intento de cualificarse para la Copa Mundial de 2022. La cosa del desastre no pare. Estados Unidos y Canadá jugaron su alma en Nashville. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Ambos jugaron como si fueran para anotar goles y todo. Sí, vimos goles en ambos equipos. Pero Estados Unidos no fue lo que se esperaba. Yo esperaba algo con Dest, Jeket, Pulisic. Y lo que recibí fue la actitud de, bueno, no estamos aquí para cualificarnos para la Copa Mundial de 2022, sino vamos a ver qué es lo que debemos progresar. 50% de los partidos resultan en victoria o derrota con esa actitud. Ya con esa actitud ya has enterrado toda esperanza de ganar. Sí, mostraron lo ágil que son, lo rápido que son. Pero ¿qué pasa? Estados Unidos se debilitó más frente a Canadá. Y aún cuando parecía que se iban a despertar con Aronson anotando un gol, ¿qué sucede? Se dieron todo a Canadá. Se dieron todo a Canadá. ¿Qué es eso? Yo no sé. Las lecciones de los Estados Unidos son, primero, tienen que cambiar el paso. Tienen que cambiar el paso. Levantarse un poco la cosa. Y decir, vamos para ganar. Después de decir, vamos a ganar. A forzarse en todas las esferas. Y no ceder ni un ápice. Si puede lograr eso, fenomenal. Si no, esto va a ser desastre tras desastre. Les habló Roberto Largalloso. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Sienes disposiciones, Señor.